pienso que tal en una canción pienso y no me acuerdo una señora iba muy de paseo rompiendo los faroles con su sombrero pensaba que lo coro porque hay que llevar puesto un sombrero tan grande y tan duro porque me imagino que un sombrero tendría que ser muy duro como para romper semejante cantidad de faroles y también pensaba que incómoda se debe haber sentido la señora teniendo que poner la cabeza adentro de una cosa tan dura que loco, pucha tenía otra parte de la canción, no terminó ahí al resto de los pedrios salió el gobernador a preguntar a la señora ¿quién ha roto ese farol? decía así, decía así y acá aparece un tema que aparece mucho, mucho, que es el tema de la autoridad la autoridad, ¿qué tema? pucha, ¿cómo aparece? ¿cómo aparece? sí, sí el gobernador mucho, 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 mucho mucho, mucho, mucho mucho porque yo no no me acuerdo que era lo que aparecían ya había dicho yo yo ya había dicho que aparecía o todavía no había dicho nada hablé porque por ahí si vos te acordás, ¿no? si yo llegué a decir realmente que era lo que aparecía mucho por ahí me podés ayudar, ¿no? me podés tirar una onda, no sé dije, 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 ya o bueno qué canción, ¿no? qué tema, qué tema tan interesante en sí